Regresamos En la silla nos sumamos a la campaña Ice Packet Challenge Yo acepto el desafío y lo reto a mis compañeros de la radio Lalo Mir y Guido Casca Y a mis compañeros de Telefe, Rodo Barini Ven, ahí vino el chino El chino Leonis mandó el desafío Se animó al baldazo ¿Qué haremos? Enseguida, la cruzada de baldazo Me toca responder, ¿y si usted? ¿La bancás? ¿Lo vas a hacer? Enseguida Ay, ay, ay Veamos Ministrar un poco mejor el uso del celular Bien, sigue el desafío Hoy nos ha tocado a nosotros el desafío del chino Pero a ver, ¿quién más se sumó a las últimas horas? A ver, Lio Messi le dijo a Nico Vázquez A ver si te animás Y esto fue lo que pasó Le contestó y lo hizo Messi, me desafiaste Justo me agarraste el mar de plata con 11 grados Acepto el desafío Y voy a desafiar A Marcelo Tinelli A Lucha del Mar Y a Marino Martínez Dale Ahí le tenemos a Nico Vázquez Que no fue el único El pocho, el pocho a la besi También se sumó al Ice Bucket Challenge Y fue contagiando a todos los famosos y personalidades Que estuvieron en este desafío ¿Quién le sigue? Luisana Lopilato Se tiró... El agua no le veo ningún cubito cuando cae el agua esa Me parece que hay que dividirlo Que los que se animaron a los cubitos Y ahí había bastante poco Claro, porque hace la diferencia el cubito Dalma Maradona Ahí está buenísimo Y Maxi, la fiera Rodríguez Es imparable No paran de sumarse Repito Los cubitos Creo que son necesarios En este caso Sigue Maxi Rodríguez Y se va viralizando Cada vez más Con una enorme bola de nieve Que no para de rodar Es Este desafío Del Ice Bucket Challenge Bueno, y Mar Y el chino Bueno, lo vas a ver en un ratito el chino ¿Sí? Viene ahora En Telefe Lanzó Este desafío Y me involucró A ver En la silla nos sumamos a la campaña Ice Bucket Challenge Yo acepto el desafío Y lo reto a mis compañeros de la radio Lalo Mir Y Guido Casca Y a mi compañero de Telefe Rodo Barili Frío, ¿eh? Bien, la respuesta era Cómo hacíamos Para responder o no Esta era toda una decisión Doc, recordemos Por qué hacemos esto A ver En realidad es alegórico La ELA La enfermedad Digamos Esta amiotrofia lateral Es una enfermedad Del tejido motor De los músculos Uno pierde motilidad Movimiento De los músculos voluntarios No de la sensibilidad El que tiene esta enfermedad Sigue teniendo la sensibilidad En forma adecuada Pero claro Esto es para concientizar Para motorizar Para que existan donaciones Se generen investigaciones Lo que sucede Es que estamos hablando De una enfermedad rara Rodi Es rara Para el que no la tiene Para el que la tiene Es el 100% Y en general La industria No invierte mucho En enfermedades raras Porque no son negocios Es decir Porque el mercado No son rentables No son rentables No es lo mismo Que la hipertensión O la diabetes Entonces Concientizar Es válido Primero para que se conozca No se puede combatir El enemigo que no se conoce Y segundo Para que aumenten Las inversiones Tanto de laboratorios Como de particulares Bien El chino lanzó El desafío Chino Te respondemos Ante todo recordá Que más allá De participar Del desafío Del balde de agua fría Lo importante Es donar En esta dirección Que tenés acá Dinero Con tu tarjeta de crédito Es simple Para ayudar A que se investigue La ELA Para ayudar A aquellos Que padecen La enfermedad Ahora sí Acepto El desafío Del chino Y desafío A que lo hagan A Marley A Damián de Santo Y a Adrián Puente Tremendo Tremendo de frío Pero el estilo Barili Se la marcó Calladita ¿Viste? Hizo No moviste No moviste Los hombros Mira Estás respirando El agua fría Es como cuando Vos vas Te bañás Con agua fría Te sorprende el agua fría Te genera un espasmo Mirá que bueno Cuánta gente Soñó con hacerle eso Rodolfo Había una fila De gente Yo lo hice Solo por trabajo Porque me lo pidieron Lo disfruta Solo porque me lo pidieron Mirá Mirá la cara de Fede Chocho Estaba Chocho Como los chicos Estaba re contento A ver Lo reiteramos Y lo reiteramos Con la página de internet Nosotros antes De hacer el desafío Entramos y donamos ¿Sí? Entrás a este lugar Y podés donar Hasta desde 20 pesos Podés arrancar donando Simplemente Tenés que agarrar Tener tu tarjeta de crédito Y donar Es una página segura Así que No tenés problema No es que tenés Algún tipo de riesgo Fede De que te roben la clave Y demás Insistimos Más allá De esto De lo que significa El desafío Que todo el mundo Está participando Claro Es concientizar Y donar 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 Entrás a esta página Y donás Lo que puedas donar ¿Sí? Todo viene bien Pero ese lado Ese espasmo Esa sensación De espasmo frío Y se te corta la respiración De alguna manera No es para nada Mirá lo que pasa Pero es alegórico Es alegórico Para entender ¿Sí? Que es lo que pasa En parte en la enfermedad Y de alguna manera Que todos formemos Parte Haciendo tomar Conciencia Definitivamente Se va logrando Doc ¿No? Porque se va multiplicando Día a día ¿No? Este tipo de situaciones De imagen Del balazo Agua fría Se va conociendo La finalidad Obviamente Es alegórica Es para llamar la atención Y es para Concientizar Hay que reflexionar Mucho sobre las enfermedades raras Porque son raras Estadísticamente Al que le toca Repito Le tocan el 100% Y es una lástima A veces que no se investigue más Porque realmente Estoy seguro Que la ciencia En la medida que avance Va a generar Cada vez más conocimientos Y procesos terapéuticos Claro Bien Bueno de acá nos sumamos Un abrazo al chino Y a toda la gente De la 100 Donde lanzaron hoy La cruzada ¿Tus compañeros Comprometiste entonces? Adrián Puente Sí Marley Y el amigo que hoy se toma El día libre ¿Sí? Damián de Santo Bueno Bienvenido Vuelve Vuelve a telefe Damián Y ya lo Le hacemos tirar un baldazo Capital de la República Argentina En estos momentos ¿Sí? Es muy linda la temperatura La vez 21.8 ¿Qué pasa En las próximas horas En la capital de la República Argentina Con el tiempo? Te lo vamos a contar Cuando lo encuentre Bueno 17 la mínima 27 la máxima 27 ¿Viste Rodri? Le mandamos un saludo a Rosa Escribió una carta por la Copa Libertadores Que ganó San Lorenzo ¿Sí? También le dicen Pocha ¿Sí? No lo hacemos habitualmente Pero nos mira todos los días Le mandamos Un lindo versito ¿No se sirve? Muy linda la carta Que es muy linda la carta Está muy bien Así están las cosas, país Ya lo sabéis Nos encontramos mañana Chau Chau, hasta mañana Chau 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 ¡Gracias!